Hola amigos, mi nombre es Julian Castañeda, yo soy psicólogo especialista en psicología médica y de la salud. Supongamos que una señora está viendo una novela y está muy concentrada viendo el televisor y en esa novela sale un hombre y asesina a una mujer y esa mujer es la esposa de un hombre adinerado que tiene hijos entonces el hombre adinerado sufre y los hijos se dan cuenta del asesinato y lloran y la señora que está viendo esa novela está compenetrada con el televisor y siente mucha angustia y mucho dolor. Se acaba el episodio de la novela, la señora se va a atender sus cosas cotidianas y queda muy triste, muy aburrida. Y así pasa el resto de tarde y no se da cuenta porque el hombre no es consciente que la novela la afectó. Otra persona está viendo la misma novela y ve la novela y se monta en la película y uy sí, qué desgraciado que mató a la señora se acaba la novela y dice uy, qué bobada eso es una novela, no importa vamos a ver qué pasa mañana si descubren al asesino y ya, tiene en cuenta que es una novela y no lo toma personal. Le quiero decir a usted las cosas que pasan en su vida real son también una novela. Usted tiene una novela con su esposo mi esposo hace tal cosa, hace tal otra o su novia ay, mi novia hace tal cosa o no hace tal cosa y esa es su novela. Usted tiene una novela con sus hijos tiene una novela con su jefe tiene una novela con su trabajo tiene una novela con sus amigos entienda que todo lo que pasa fuera de su propia vida es una novela que usted está interpretando los problemas realmente no existen afuera los problemas existen exclusivamente en la mente son una novela que uno decide si la toma personal como cosa de uno o si uno se da cuenta que sencillamente pasan afuera y que son los problemas de los demás que nosotros no tenemos por qué cargarlos yo le invito a que reflexione sobre su vida de la manera como usted está interpretando su vida en que todo lo que pase a su alrededor no hace parte de su círculo de control y que usted debe dejar de controlar debe soltar el control de lo externo entreguéselo a la vida, al destino a Dios o a lo que usted quiera entender y sabe qué comienza a controlar lo que usted puede su manera en como usted interpreta esa novela es una novela lo que pasa afuera usted solamente tiene incumbencia sobre sus propios asuntos en contraste, mejore su vida mejore su autoestima solucione sus propios problemas no los de los demás y centre su atención en amarse a sí mismo esa es la clave de todo esto un abrazo, mucho gusto saludarlos